Música Hace muchos años se tomó la decisión de instalar fibra óptica para llevar la internet a todo el país Y el presidente Santos tomó una determinación de construir una red que se llama de alta velocidad Que tiene incluso torres de hasta 120 metros para que se puedan ver entre sí y de esa manera enviar la señal Por eso no solamente estamos entregando este punto vive digital Estamos entregando esos kioscos que Henry mencionó van en camino Las conexiones de los colegios, de las casas Bienvenidos, estamos muy felices de que hayan podido aceptar esta muy importante invitación Para nosotros es tal vez uno de los mayores orgullos Desde nuestro viceministerio de conectividad y desde nuestra dirección de infraestructura Tener algo tan valioso y tan importante como son nuestros puntos vive digital y nuestros kioscos vive digital Cuando uno ve los casos de éxito de las regiones o cuando tenemos la posibilidad de vivir a través de las historias En este mismo escenario pero también en muchos otros Lo que se ha logrado con esa infraestructura, con esa tecnología, con ese apoyo que ustedes han brindado Pues termina uno de entender verdaderamente cuál es el impacto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!